y vamos a arrancar al vicio del final fantasy 16 muy bien en que estábamos regresa a ispul muy bien vamos a ir a ispul a las corridas no hace el impulso cuando estamos corriendo acá en el campo abierto mira cómo llegó el perro antes que yo qué onda estaba apurado el perro ahí la roberta está atrás mío o se puso nervioso pichichus qué pasa pichichus mira está como loquito está como loquito debe haber quilombo acá adentro ahora se tiene que escuchar ahora se escucha y se sumó un nuevo seguidor ahora sí la mangué la mangué perdonen chicos gracias blaster por el follow abramos la tabuer e ingresemos me trabosquen quién es que gane el goti y hasta ahora el celda se lo merece este vamos a ver cómo cómo sigue aquí sigue uno vivo lo están haciendo aquí respóndanme ah risar paul el poder nuevo perden las órdenes mástenlos a todos tendría una orden tan horrible quédate abajo quédate abajo venga ah no me equivoqué el botón bueno eh tampoco fue tan grave ¿no? toma mirá lo empala mal el poder nuevo es buenísimo no hay más enemigos se murieron todos me parece que me estoy por engripar de nuevo o resfriar resfriar esto me parece que es resfrio no es gripe che para acetamol sirve para resfrio pero marcalo uy ah me la puso de atrás no no ¿por qué? ah me los puedo llegar a pasear a 20 juntos desmarcame ese ah con este cambio de marca listo de javi pichichu mirá lo vas empalando en fila boludas es un abrochet de chaboncito es buenísimo si probás el poder de Nifrit si, si lo puedo probar se gasta rápido el límite se acabó mirá lo cocinamos un poquito toma ese lo aprendí de 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 vení y pa' abajo quédate abajo quédate abajo muy bien no ¿a quién le iba a pegar vos? vení no no me lo maté Roberta ahora se vieron enemigos más fuertes está bueno el Kaioken viste tomate uno para que se calme un poco no tenés cura plus no, no tengo cura plus por eso tengo paracetamol nomás ahora no me lo tomo mirá se vino el señor del bonete yo me voy a la verga esperen ustedes yo acá tengo un cofre que me voy a agarrar las cosas que hay en el cofre mirá no no me dejas agarrar lo del cofre oh evasión perfecta tomá ese lo aprendí uy se me desmarcó tomá mirá comete las alas pechugosas del fénix y ahora te vas a comer las garras agarrantes y ahora te comés las garras más agarrantes de las agarrantes uy ya aduquen 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 uy no empujá para adelante bueno no me salió el ejibe pero no importa uy no pegaba dos vueltas me cagó el chiquitito me cagó tomá mirá para abajo te dije vení Roberto evasión perfecta sí señor uno dos ay no me salió el segundo esquive quería probar a ver si me salía el segundo esquive pará ese martillo es divino uno oh casi te la comiste Roberto el gol pero este no saca nada eh ah lo manda con comba no vale eso permiso para que me curo no me salió el ejibe uno dos y ahí está papá y abajo Roberto y comete el poder del Félix ahí está toma metal contra metal sí señor ahí está ahí funcionó funcionó ahí le funcionó y cogimos un montón de cosas muy bien masacraron todo el pueblo son buena gente lo siento Lady Hanna usted no se merecía esto nadie se lo merecía ¿cuánto te queda para el final? 30 horas madre como pudiste 30 horitas nada más vamos 10 11 horas más o menos no llegamos tarde un poquito Clive si no les molesta me sirve un poquito más de jugo de manzana el juego más largo de la historia no no chicos hoy en día 50 horas para un juego a la gente le parece poco deberían haber estado a salvo escondidos aquí pero seguro que alguien habló yo soy partidario de que los juegos tienen que durar 12 15 horas 20 como mundo nada de esto habría pasado mierda mi madre siempre odió a los portadores como mi padre los acogía mientras las naciones los escrazaban no no la pasaba mal y bueno querer ser libre ser malo viste o recién de 50 horas sería densísimo al pedo y no estás contando los que no están numerados eh David y las secuelas de los números el 7 tiene como 2 o 13 fin off gracias el 13 tiene 2 el 10 tiene 2 también volvamos al escondite después no estás contando los tactics no estás contando los que salieron para celulares che me quedó el cofre sin abrir oh mira el travisor el travisor vamos ratas guíenme a su madriguera Lord Koopka tiene un mensaje para su líder y ustedes me mostrarán donde está oh el hombre malvado y el Megaman tiene un montón también Castlevania también está todo bloqueado no puedo ir a ningún lado que no sea donde me dice el juego tenemos que ir al escondite muy bien bueno está bueno porque ahí voy a poder rebeldear la espada corregir los errores vamos a la habitación de Sid hay mucho que contarle escuché a Otto gritar a sus hombres no sonaba muy ¿qué hace Blackthorne? ¿no ves que estoy ocupado? ¿no ves que estoy ocupado? ¿necesitas solgar algo? sí voy a mejorar no puedo mejorar nada me recabo a ver quiero poner algo ¿eh? debería durarte un buen rato no me lo equipe soy un idiota ¿algo más? no para que me acabo de equipar no me lo quería equipar ve al grano ¿qué quieres? acá está ¿ve? ah no puedo mejorar la espada bastarda 1 o la espada bastarda 2 se acaba de gastar plata al pedo sabemos que soy un idiota díganmelo ¿algo más? díganmelo gastaste plata al pedo me lo pueden decir ¿eh? la manguera ¿y qué vas a querer? ¿por qué no puedo comprar la faja dorada? porque falta el hilo de ceda acerdada si no me lo podría comprar en ese momento metalwarrior voy yo a manquear date prisa Goku y dale unas manos a metal hola Roberta te vengo a vender las boludiencias que acabo de comprar no te demores ¿tienes cero? ¿por qué no puedo vender lo que prácticamente me estarías robando soy un idiota le compré le compré no estoy vendiéndole bueno no importa acá está la faja dorada esto le voy a comprar sí para el cachito vender esto tenía que vender faja de gai a uno se va el faja bastarda a uno se va listo faja nocturna a uno se va faja nocturna a dos se va a uno perdón chicos esto de dar clases me pone pelotudo muy bien tenía esta faja que era mucho mejor y se sumó un nuevo seguidor vámonos pibes chao no me morro me voy me voy antes de hacer más cagada pues vamos a ir a la habitación de Sid 500 horas farmeando el pedo no no porque los objetos mal que mal te van dando lo que necesitas podemos seguir corriendo o podemos atravesar esta puerta Danny DH77 gracias por el follow este lugar está cada día más animado pues a mí sí me gusta el ruido está animado porque es un jueguito de la pata dime hallaste las respuestas que buscabas todavía no sé qué pensar de este don maldición o poder que despertó en mí pero hay una cosa de la que estoy seguro soy un dominante Ifrit mentira el Ifrit habla en cordobés y toma Fernet de venta hasta el final de mis días sé mucho que no hablo con el Ifrit bien dicho se lo extraña el Ifrit el perdón y por ende la salvación solo llegan con la aceptación sin importar nuestro pasado es un camino que todos debemos recorrer Sid una vez me dijiste que querías crear un lugar donde la gente pudiera morir en libertad así es he pensado sobre eso no no por qué por qué no crear un lugar donde se pueda vivir en libertad por 13 años solo me dediqué a matar estaba tan obsesionado con la muerte que nunca pensé en la vida de los demás vidas que de por sí ya eran demasiado no Ifrit no es Picoro ese es Sid sean portadores o mendigos la mayoría marcha ciegas a su fin sin darse cuenta de que ellos también merecen elegir y no pienso volver a ignorar este sufrimiento nunca más y vamos a dolarizar y era mi ley no no por qué esa es la respuesta que encontramos la única que necesitamos aquí exigimos que todos trabajen duro y lo haremos en ese caso con una pizca de hielo y fuego quizás este plan podría funcionar en qué tipo no si si que va a aprender de los mejores los infiltraremos en la capital imperial vamos a ir a la capital imperial a hacer mierda al banco central no no era así no cualquiera y se viene el Clive diciendo viva la libertad caral no oriflama imperio sagrado el arquitecto de eso se la jugó el último campo que nos quedaba en las provincias orientales sucumbió a la plaga ahora no será imposible abastecer los graneros de la capital antes del invierno eso eso si para entonces la capital sigue en pie la plaga no detiene que eso avance y lo único que hacen es perder el tiempo en debates alfonso alfonso abrigón su santidad si el imperio reclama tierras fértiles debemos avanzar hacia el sur si el solfoso abrigón papá si se refiere a las tierras del dominio cristalino firmamos un pacto de no agresión son un estado neutral y juramos respetar sus fronteras caballeros acaso juramos dejar morir de hambre al pueblo el kakashi sensei el shrek el pitufo filósofo que hace el pitufo filósofo que hace la sala no resistirá mucho más la afluencia de aquellos que buscan refugio de la plaga si no tenemos suficiente grano para alimentar a la ciudad como alimentaremos a los que vienen en camino pero en vez de usar la cabeza para resolver problemas como este y se sumó un nuevo seguidor vamos los pibes carlito uy gracias por el follow nuestros soldados a una muerte segura el imperio se desangra y no hacen más que beber té y parlotear como racas y aún así no se han llamarse líderes del imperio en esas copas no se toman a mí no me caga no es nada sin su pueblo solo somos sus sirvientes si al pueblo le arrebatan sus tierras es nuestro deber conseguirles otras nuevas pero su santidad se refiere a una guerra de conquista exactamente a eso me refiero es hora de que expandamos nuestros dominios esa es la voluntad de Gregora el mármol es la vida misma debemos encontrar una forma de distraer al pueblo de donde sacaremos el dinero y que hay del ejército convocamos a las milicias pues alguien tendrá que enfrentarse a Dalmequia hay mucho por hacer no los entretengo más ¿dónde está mi hijo? su alteza se encuentra acuartelado en el estrecho de Ota si lo desea es el hijo de Ota no 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 hace falta Beckham dentro de unos años no muy pronto requeriremos de la fuerza de Bahamut opa se viene el Bahamut creo que escucha mal me estás diciendo que el mundo se está acabando por culpa de los cristales madre así es estás loco me han llamado loco varias veces pero no no hoy todos hemos sido testigos yermos desolados que antes eran prados verdes tierra sin una gota de éter en las que no quedan ni las ratas pero que pasaba con el éter investigue durante años sin saber que la respuesta siempre había estado ahí no se repone el éter en los mismos cristales que nos dan su supuesta bendición es la energía que usa la tierra para vivir y para alimentar sus raíces de las plantitas y los animalitos muy bien escuchen y como ellos consumen la energía del éter como nos permite conjurar magia muy fácil absorbiendo éter del aire ve y le chorían oxígeno donde vienen los cristales esa es fácil se extraen de un cristal madre este cabe en un bolsillo pero claramente son idénticos a los cristales hola monca pero los cristales madres son enormes algunos parecen montañas ya ven el problema ahora imaginen la cantidad de éter que un cristal de ese tamaño requiere no sé dónde termina yendo pero bueno no puedo saberlo todo nos enseñaron que los cristales madres son divinos que su éter es un don de los cielos durante siglos naciones enteras han luchado y sucumbido por poseerlo si lo que dices es cierto ¿por qué nadie más se ha dado cuenta? por ambición codicia dice que no a veces la verdad es inconveniente inconveniente para quién puedo saber para los de arriba para los dioses ¿qué haces Kai toby 922? sí entonces ya no podemos ayudar a los portadores y dominantes nunca dije eso hice una promesa y pienso cumplirla pero si no hacemos nada al respecto nos espera todos un futuro sombrío a mí me gustan los futuros sombríos nada serviría liberar a nuestra gente si todos terminamos muertos en una zanja sobre todo si queremos crear un lugar donde todos puedan vivir en libertad todo es parte del mismo plano así que si para construir un nuevo mundo tenemos que echar por labor del antiguo y le vamos que me dicen están conmigo supongo que ahora es mi turno de confiar en ti pobre cristal era suficiente un sí pero es maravilloso contar con ustedes tiene una lechuza como harry potter será harry potter en qué me habré metido un par de pociones no me alcanzarán para esto no te preocupes por mí no esta todavía no tengo que lavar hola si vengo a desperdiciar materiales y plata lengua de fuego con la lengua de fuego produció las palabras de la destrucción nada mal diría yo nada mal diría yo no esto está muy igual y esto no todo peor a lo que tengo algo más no bueno vamos a hacer las mineras de secundaria así nos las sacamos encima seguro que la virreina quería mandar un mensaje ya no están juro en el mensajero así que vamos a hacer una cosa no era muy importante cierto no solo una carta mejor si está entretenido sí había un hoyo en mi bolsa y soy tan tonto que ni me di cuenta no es para tanto ¿no crees? ¿cómo que no es para tanto? soy un repartidor es mi trabajo si ni para esto sirvo ¿para qué mierda existo? soy todo un inútil la cagué por completo eh el vocabulario yo estoy evitando encima las palabras y viene el pelotudo este forro hijo de remilputa a mandar cinco puteadas en tres minutos estamos todos locos la concha de tu madre ¿y si buscas por donde viniste? yo no lo crees buscaría por toda tormenta si pudiera pero hay rompe maldiciones que esperan mi llegada no tendré que confesarle todo a Otto y a Sid cuando regrese me van a despellejar vivo es terrible muy bien vamos a buscar los objetos perdidos muy bien dime por donde busco ¿es en serio? parece que el escondite necesita esos suministros entonces ¿a donde debería ir? ¿por los viñedos de Gaultan? me caí en los arbustos cuando pasaba por ahí puede que por eso se me rompió la bolsa que estaba embarazado que se le rompió la bolsa del boludo este no basta basta si encuentras la carta de Sid me salvarías la vida si está ahí la encontraré maravilloso perdón debo irme corriendo para mi siguiente envío buena suerte en los viñedos de Gaultan bueno bueno vamos rápido a buscar las cosas que se perdió este Roberto esa carta no aguantará mucho a la intemperie abre mapa de mundo vamos rápido a buscar la carta el mensajero dijo que quizás su bolsa se rompió cerca de los viñedos tengo que estar atento muy bien parece que este es el lugar correcto aquí hay más suministros no creo que le cupiera más en la bolsa pero no veo la carta de Sid ya que estoy acá podría preguntarle a alguien Roberta Roberta viste la carta del Roberto este que la perdí hola no tienes pinta de venir a recoger uvas la verdad y tú no tienes pinta de tener esa voz estoy buscando una carta que se le cayó a alguien has visto algo creo que no perdón bueno si llegas a espera había un perro con algo en su boca hace rato a lo mejor era un pedazo de papel no sé si era tu carta quién sabe pero es de costumbre eso David hace rato igual ya mandan puteadas limpias en doblajes neutros entonces iré hacia allá gracias me gusta la espada que tengo no ya recorcho Luis maldición diantres ¿qué significa diantres? a ver si se comportan pedazos de hijos de puta epa Gladys portate bien de vuelta de vuelta tan pronto te llamó Don Quinten el robalo ya está salado y ahumado el perro se está comiendo la carta del perro así que tú eras el culpable perro malo esta carta es para alguien que ha esperado mucho por ella espero que al mensajero no le caiga un rayo muy bien me equivoqué botón eh Messi mapa mundo con este escuché a Otto gritar a sus hombres este u otro me encanta porque se hacen sacar la marca y le queda una tremenda cicatría donde tenían la marca vieron y se lleva con la forma de la marca en todo caso metele un tajo más deforme ponele un parche no sé por fin podré dejar de esconderme en las sombras todo gracias a ti fue horrible perder los suministros pero si Sid se hubiera enterado de la carta es sobre el dos rompe maldiciones ojalá es de su hija oh tiene una hija la niña es una genio y sus cartas son lo que evitan que Sid llore todos los días mientras ella estudia en Camber nunca me dijo que tenía una hija pues es un hombre ocupado y gracias a ti ahora no terminaré electrocutado porque se me perdió su preciada carta así que también le hiciste un favor a Sid ten por las molestias bueno ya que le hicimos un favor vamos a pedirle que la hija nos haga un favor no 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 cuando reciba esto misión concretada muy bien bueno y teníamos otra misión secundaria seguro que la virreina si acaba de pisar una gallina ¿no? ah esta es la de los chocobos ¿no? nunca llega tan tarde ¿dónde estás Randall? ¿todo está bien? no Randall se fue a papar mosca estaba distraído me preocupa mi amigo la verdad se fue hace tiempo y no ha regresado y ya sabes que el mundo es peligroso para un portador ¿por qué salió del escondite? ¿cómo los trató el viernes? muchachos cuéntenme ahí en el chat hola Gary Berserker el escondite no sobrevive solo de donaciones y aunque Caron trabajaron estudiaron cuenten cuenten ¿puedo pedirte un favor? interatuemos mientras hacemos estas ¿imprendiste algo nuevo? no 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 porque estuve con lo del curso estuve con lo con lo de la clase estuve preparando la clase que di hoy en vivo que era de una hora y media y se me fue a dos horitas que media pero no digan nada ¿cómo se llama su amigo? se llama Randall creo que podría estar en Lostwing trabaja con Quinten el de la taberna si alguien sabe algo es él hablaré con él ¿por qué había una pluma? buen viaje jovencito ¿por qué tengo una pluma acá? muchas gracias oh bien por el escondite misiones disponibles acá genial estudié unas horas programación practiqué canto y unas visitas a la noche muy bien eso será suficiente por hoy no queremos que contraigas la maldición por unos pescados ¿quién era silvestre? tenemos que atrapar a Piolín eso eso bastará por hoy ¿canezdo? ¿cómo se enteró el tenezo? ¿canezdo esta noche cenezo? no no boludo esto 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 es muy muy inclusivo no 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 terrible ¿a qué le devuelo honor? busco un portador llamado Randall estuve resfriado hasta ayer pero ahora estoy mejor vamos debería haber vuelto al escondite hace mucho estoy imprimiendo una caramelera con la cara con la cabeza del búho gordo está re buena esa caramelera el repartidor Juan Juan no pero no me sorprende que no haya regresado es que le di mucho trabajo aunque ahora que lo pienso debería haber terminado hace mucho lo iré a buscar ¿a dónde fue? tenía que juntarse con el paso del over solo espero que no le haya pasado nada bueno tengo coca cola de esta casa es sin gas pero nada no no se desperdicia nada acá me hace ir a la loma de horror total no le di mucha bola en esta misión secundaria no preste atención a lo que habla hay que escuchar el acentudo a ver que prepararemos para la loma está está yendo bien listo digan la verdad las voces de los secundarios terminan siendo graciosas pero nada le bajan la calidad me hacen acordar a los juegos los primeros juegos que estaban doblados al español de España que también ponían voces malísimas que le pasó señor ¿estás bien? el horcado gracias a Gregora eres de los nuestros nos atacaron fueron unos hombres bestia le dije a Randall que nos hiciera el héroe pero insistió en distraerlos para que yo huyera ¿dónde los atacaron? más adelante en el claro te lo ruego tienes que ayudarlo haré lo que pueda tú regresa al Oswin y cuéntale a Quinten lo que sucedió nada igual para cuando salió el driver de Play 1 ya había juegos doblados en español de España hace rato la gran mayoría eran juegos de PC duendes ¿por qué no me sorprende? no huya no quería hacer esto pero esto que hizo Vela, Poggio y Roberto No dejes que se escapen Uno, dos, tres, cuatro, cinco Muy lento, en tus sueños Muy lento Ah, y eran, uh, y eran 40 golpes más Quiero que me la pompeó En tus sueños Ah, ah, ah le quemaste los huevos un poquito se gana el goti o no se gana el goti te soy sincero me encantaría pero lo dudo mira yo con que se gane la banda sonora soy feliz ya le empezaste a ver cositas no por mi uy se murió si no por lo pienso en el general no en mi criterio llegué muy tarde al menos merece un entierro digno como explicaba ayer tiene las misiones secundarias son malas esto es malo y el bajón que tiene por ejemplo lo que jugamos ayer de que por ejemplo ya estábamos por ir a un lugar que era re interesante y de pronto me para un viejo para decirme que tenía que buscar otro viejo para no sé qué cosa como misión principal eso es una misión secundaria te pareces a vilón y mezclado con la masa vos decís por ninguna parte mira leo yo te voy a decir a mi de witcher 3 jugué muy poco por supuesto pero las cosas secundarias de witcher a mi también me volaron sabía que era valiente pero no que era insensato pobre idiota lo conocías hace mucho algo así él aceptaba cualquier encargo por peligroso que fuera y yo le pagaba bien porque así el escondite podía seguir a flote le contaré a Sid lo que pasó asumo que soltará un par de rayos cuando se entere y asumo que también quedaste con mal sabor de boca por las molestias tenía menos voluntad el chaboneste bueno creo que ya terminamos las misiones secundarias abrir mapa del mundo el Resident Evil 4 remake no es remaster el Resident Evil 4 es remake puede ser eh ¿y a qué parte del estúpido continente te está mandando el loco de Sid ahora? Oriflama la capital sagrada ¿y qué demonios tiene que hacer en...? ah, espera un poco mejor no me digas prácticamente me estarías robando eh, te estoy comprando no vas a encontrar un precio mejor será mejor que no falte ni un kill vieja quejosa ché, esto está bueno y se sumó un nuevo seguidor ¡vámonos pibes! están buenos hablando de Oriflama si me preguntas eso huele a... más que... gracias por el follow el Spider-Man 2 entrará en los gotis no tengo ni idea eh, entra... en octubre si, si entra eso es escuché a Otto gritar a sus hombres toma asiento te servirá ven acá esto a ver este que dice buenos días o buenas noches crónicas de Balistea las crónicas de Balistea son una colección completa que incluye toda clase de conocimientos sobre el continente desde términos básicos hasta personas importantes en geografía e historias añadiré nueva información a medida que Clay progredice la historia aquí también podrás consultar entradas pasadas de conocimiento de la historia en curso no creo que hayas leído antes este capítulo en particular hay un pasaje bastante fascinante que quería enseñarte oye está bueno para meterte más en el lore ¿sobre qué tema hablaremos hoy? personas de interés en todos lugares y eso es eso misterio de Balistea el vestario acá están los los acons y algunos de los bichos que nos enfrentamos eh por el coso no hay mucho más variedad de bichos y falta un montón de juegos eso me llama la atención ah mira podés buscar si querés más información eh no está mal esto siempre serás bienvenido no está mal no está mal si querés andarte más en el lore está bien ¿entonces de verdad me llama tanto la atención pero es un juego que si hacen las cosas bien tiene muchísimas posibilidades pero qué dios no lo es en fin una guerra nos viene muy bien en este caso habrá caos por todos lados en el campo de batalla y en casa con un poco de ingenio un grupo de malhechores con ideas afines pueden pasearse por los callejones de Oriflama sin problemas lo difícil es llegar a la capital el puesto de control así es todos los que entren y salgan de Oriflama deben pasar por Northridge por suerte sé cómo podrían colarse ¿con esto? bueno no no con eso eso te conseguirá una audiencia con la dama ella es quien te ayudará a cruzar Northridge mandaré unos tolas en la mañana para avisarle somos viejos amigos y ella coopera con nuestra causa seguro que los dos se llevarán muy bien pues gracias pero ¿quién es esta dama y dónde puedo encontrarla? ella es la orgullosa propietaria del burdel más famoso de Northridge no el juego de Barliga si no va a estar nominado Leoníguez tú me entiendes no tiene nada innovador como para ponerlo no la enamores con tus encantos jovencito no tiene nada loco es un juego que es entretenido y ya ya es un juego que yo no lo nominaría informe de aliados de aliados desbloqueado ahora puedes consultar informes de aliados sobre informes de aliados de la terraza de escondite estos informes de compilatorio recomendaciones contienen información sobre las misiones actualmente disponibles en balistía hablemos con el rubio este yo tengo lo que necesito a buscar a Cav ah tú eres el nuevo ¿verdad? soy Cout a tu servicio bueno al servicio del escondite Otto me dejó a cargo de leer los informes que nos mandan los dos carlos pero no es porque sea un juego relevante de los rompe maldiciones o de los voluntarios los problemas nunca se acaban por acá te lo juro aunque eso ya lo sabes imagino que la gente te persigue por todos lados para que los ayudes con sus cosas en fin si algún día te dan ganas de echarle un ojo a la lista de encargos solo avísame seguro que con tu ayuda podríamos tachar un par de la lista dicen que hacer una buena acción es una recompensa en sí pero si eso no te convence tal vez el pago por un trabajo bien hecho lo haga ¿quieres ver algo? usar informes aliados counter las misiones las que aparecían ah mira cuando el gato no está mmm a ver que onda los de Game of War son 100% confiables no ni en pedo ah eres amigo de Sid si no me equivoco podría pedirte un poco de ayuda si no es molestia depende que necesitas acaban de llegar unos portadores de Oriflama le costó un gran dinero a Don Quinten arrebatarlos de las garras de su dueño imagino que los trataron horrible no han dicho ni pío desde que llegaron no el Zelda a ver a pesar de respetar mecánicas del anterior no es un del escenio en pedo no es un del escenio en pedo bien por mi diles que están a salvo y si necesitan algo que nos lo hagan saber entendido muchas gracias están sentados ahí y están sentados por fin por fin son dos cosas distintas a ver vamos a hacer esta las hago ahora estas misiones chicos porque después cuando lo vuelva a jugar no las voy a hacer es así a salvo aquí no nos castigan por decir lo que pensamos en serio tengo hambre y mi hermana también mira a tu hermana le puedo dar comida y a vos como que no da gracias ya vuelvo descansen un poco eso será suficiente eso será suficiente por hoy vamos a hacer las cosas así como te parece a vos ¿puedo tomar más papá? dame dos platos de lo que sea que tengas perdón pero ya tenemos muchas bocas que alimentar para darle comida a forasteros no 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 son para mi es para los nuevos disculpa no vi el emblema eres de los nuestros en ese caso te daré todo lo que necesites llévate el pan y vino que quieras esa es el emblema y ya está me das todo lo que quiere claro que sí obedezco las órdenes de don Quinten como todos y a don Quinten no le gusta que a sus invitados les falte algo y que no esperen lleva lo que puedas y asegúrate de que coman pan y vino 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 es que no grita te loco para que carajo vino no no es así no me digas na vos para cenar hermano viste toma en serio si si pueden comer listo visión completuda y me da la experiencia porque plata no tienen los pobres esto de mierda estoy lleno nunca había comido tanto hermano estamos en nos sentamos y nadie nos regañó comimos y nos dieron más ya sé son libres y cuando vuelvan a tener hambre pueden pedir más comida gracias somos unas buenas personas allá que estamos vamos a hacer la que está acá hola roberto hola roberto no no tengo dinero espera pero si es ah alabada se agregora el emblema del ahorcado pensé que eras un soldado si eres amigo de don quinton podrías ayudarme su viñedo el orgullo del os porque son todos centudos si fuego de avispas gigantes dios nunca había estos bichos tan lejos del bosque y tan agresivos creo que fue el olor lo que las atrajo no me extrañaría será la mejor cosecha que hemos tenido si las desgraciadas no se la comen traté de ahuyentarlas yo mismo pero gente y si no empezamos la vendimia cuanto antes quien sabe de que sería capaz don quinton tienes cara de saber usar esa espada ¿ayudarías a un amigo en problemas? por favor acaba de una vez con las avispas para que pueda tra... de acuerdo yo me encargo no oh gracias están en los viñedos de la aldea y las afueras de la aldea rápido hijo de puta boludo para mi lo hicieron a propósito no se me ocurre otra ¿qué hijos de vos? ese es el viñedo un par de avispas no debería ser problema dijeron che contratemos a dos doblejistas copados Alfonso Obregón y a Carlos II y le pagamos a cualquiera le pagamos dos pesos y nos llenamos de vidas con el estudio de doblaje total los ponjas que van a saber si están hablando bien en castellano o no excelente otra batalla que estudio de doblaje lo hizo quiero averiguar eso porque realmente el estudio de doblaje que hizo este doblaje uno le pagaron muy poco o sea el presupuesto que le dieron no fue mucho o dos se hizo el repelotudo el juego le chupa tres huevos Final Fantasy entonces le puso menos amor que la mierda que es la que más me parece a mí ¿qué hay que doblar un juego solo en latino y no en gallego hacen esto? no en gallego no lo dobla lo dobla en español de España ¿sabes qué pasa? es que si la gente se queja no lo van a volver a doblar otro en vez de doblarlo con calidad lo dobla a ver me estoy viendo a ver si saca el estudio de doblaje no dice ¿qué estudio lo dobló? Keyword estudio productora de doblaje juntado por Axel González y Luis Daniel Ramírez es mexicano el estudio doblaje perdónen ahí estoy chequeando a ver mirá el estudio este se está doblando ahora se encarga de se encarga de los Carlos Dutti de los C-Sports Fortnite de los FIFA ahora se están encargando The Overwatch los Guardián de la Galaxia del Marvel Avengers Crash Bandicoot 4 el Crash Team Nitro el Hyrule Warriors hicieron también Mobile Legends antes Overwatch lo hacía el estudio de Lalo Garza qué sé yo un laburo de mierda claramente claramente nada o no había mucho presupuesto o se cagaron se cagaron en el juego mal las avispas ya no deberían molestarte más con la vendimia qué hace Darzol no no todos los NPC son malísimos los personajes principales están bien es una recompensa nuestro Gauntan Escarlata se vende a buen precio en las altas esferas de Balestí los viñedos fueron idea de Don Queen bueno le haré saber del gran bueno sí es muy interesante bien mapa mundo y tenía una misión más secundaria y listo ya ahí podemos hacer la misión principal la posada es el fin a ti te he visto antes eres un amigo de Marta por favor ayúdanos qué fue lo que sucedió bandidos en los establos dorados han sacado sus espadas creo que matarán a alguien yo a vos saco la espada y te ensarto al mundo no no bueno está bien déjamelo a mí gracias dime cuántos eran no en inglés ni en pedo los juegos todo bien no me gusta cómo doblan los mucho cuidado cómo doblan en inglés los juegos japoneses sé que a muchos les gusta que a mí parecen horribles qué mentira de nombre no deberían llamarlo dorado si no tiene oro oye pero qué bonita espada tienes pero se ve muy pesada quieres que te ayudemos a llevarla por ti vayan por él quiero esa espada no sé con quién se meten y prende fuego a la taberna y prende fuego a la taberna no no o no tuvieron presupuesto o no tuvieron tiempo ahí está el héroe de los establos dorados ahora lo pensarán dos veces antes de volver a molestarnos gracias a ti también también puede ser que no le dieron mucho tiempo para doblar estúpidos cobardes no se abri pero no estabas me habías dicho que tenías a alguien protegiendo el lugar entonces capaz que lo hicieron a los NPC los hicieron a una toma como salieron ya está chao lees estas líneas al imperio le importa un comino Rosaria ahora que suya si no fuera por los hacha sangrienta y por mí ningún mercader se atrevería a venir a estas tierras por miedo a las emboscadas yo veo entonces Rosaria agradece tu servicio y por qué no los juegas en japonés porque cuando streameo si tengo la posibilidad de ponerlo en castellano lo pongo en castellano porque cuando entre leer los comentarios que yo hablo y todo lo demás me pierdo la mitad del juego hay que ponerse manos a la obra para limpiar este lugar deberías irte si no quieres ayudar a barrer y lo mismo cuando hay combates y boludeces y a la vez tienen diálogos también me pierdo si no parto el coso porque estoy concentrado en que no me peguen no en leer subtítulos que es la única crítica que le tengo a los GTA que estás en medio de una misión se la pasan hablando y estás cagándote a tiros manejando esquivando cosas y a la vez leer los subtítulos chupate una pija no puedo hermano te perdés la mitad de los juegos 7 años sacar el juego y no tuvieron tiempo no 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 a ver Leo una cosa es el desarrollo del juego y otra cosa después son los tiempos que le dan para los doblajes y todo eso capaz que lo único que habían dolado fue el trailer como prueba y después hace 3 meses le pasaron el juego para que lo doblen tranquilamente entonces nada tranquilamente si puede ser que sea por falta de tiempo parece que alguien tiene prisa solo sigo órdenes vaya no te imaginé tan obediente 7 años se cuenta también la preproducción del juego ¿qué? un bello día para desatar el caos ¿no lo creen? dentro de la preproducción es la idea de qué se va a tratar las mecánicas qué vamos a hacer qué puede pasar que es todo lo de en papel la idea del juego no es que dicen che vamos a hacer un juego y ya de un día para el otro están haciendo los modelos y programando mientras menos seamos pasaremos desapercibidos y si falla el plan bueno siempre contamos con nuestros iconos no, sería cuestión de 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 si, si de consultar al estudio che, mirá ¿qué pasó? ¿por qué los NPC tienen tan mal doblaje? y capaz te dicen no, mirá el presupuesto daba para contratar dos doblajistas buenos y el resto nada metimos lo que pudimos aún tiene la bendición del Fénix ¿no? y el poder que absorbió de Garuda y ya te conté que oh, que digan mirá no hubo tiempo y se dobló toda una toma fin sabes, sin duda podría abrirnos camino hasta la capital el solo si así lo quisiera intentemos no llegar a eso si viajamos juntos seremos un blanco fácil nos vemos en Northridge en un par de días compórtense lo que es el doblaje lo que es el doblaje que no sea la lengua principal del juego que acá en este caso es seguramente inglés y japonés lo que es la localización en otras lenguas lo dejan para el final si se llega a hacer en otras lenguas